Estoy aquí con L.A. Knight, quien está a solo momentos de su combate de cuarto de final en el torneo Rey del Ring contra Tama Tonga. Ahora, L.A., ¿cómo te sientes de camino a este combate? Debes preguntarme todas estas cosas personales. Déjame hablarte. Estás hablando del torneo Rey del Ring, estás hablando de Tama Tonga, estás hablando del linaje. El linaje no es como antes. No conozco a otro tipo, pero ¿sabes qué? Tama Tonga, te voy a decir que esta noche te voy a presentar una construcción y me voy a continuar para montarme esa corona del Rey del Ring. ¡Hola, muchachos! ¿Qué tal? Oye, solo quería darte la oportunidad de darme la bienvenida a SmackDown, considerando el hecho de que yo fui seleccionado en la primera ronda. Bueno, no es gran cosa, claro que sí lo es. ¿Sabes qué? Es cierto, sí, es una gran cosa. Estoy pensando ahora, yo no sé si estoy de acuerdo con esto. Mucha gente me mira y se dice que hay ciertas cosas con respecto a ti que me recuerda a Tom Brady. Yo digo, ¿sabes qué? Es cierto, imagina que está cierto. ¿Quién fue la primera escogencia del año que Tom Brady fue seleccionado? Ni siquiera sé tampoco su nombre. Esa es tu primera cosa en lo que estás errado. Segundo, querer sobrepasar a Randy Orton. No, 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 no. Si no quieres hablar de vendidos y cosas después de esta noche, lo más importante son las letras más importantes en toda WWE, que no van a ser RKO, van a ser H-I-M-D-L. Este que está aquí. ¡Mira eso! ¡Mira quién se ganó una competencia desde el estreo! Nadie lo está diciendo, porque la gente estaba diciendo que eso es una porquería. ¿Quieres oír algo bueno? ¿Quieres oír algo que vale la pena? ¿Qué te pasa esto? ¡Con todo el mundo diciéndolo! ¡Ya! ¡Now go play somewhere! ¡I'm busy! ¡Anda a jugar en otra parte que yo estoy ocupado!